Este es el Home Assistant Green, el nuevo hub del equipo de Nabucasa, cuyo objetivo es conseguir que cualquier persona pueda dar el salto hacia Home Assistant sin ningún tipo de conocimiento técnico. Quizás sea el próximo regalo estrella para los futuros geeks. Y sí, estoy tal que así. Para alguien como yo que intenta descubrirle a la gente el mundo de la domótica, una de las principales barreras que existen a día de hoy es Home Assistant. Y sí, cada vez es más fácil utilizarlo, pero su propia instalación requiere un mínimo de conocimientos técnicos que no todo el mundo tiene o un tiempo que no todo el mundo está dispuesto a asumir. Así que el pasado domingo, cuando en el directo de aniversario de los 10 años de Home Assistant anunciaron el Home Assistant Green, corrí, literalmente, a comprar una de las primeras pocas unidades que salían en un estilo de preventa. Y para mitad de semana lo tenía en casa. Una de las primeras unidades que se han entregado, tal cual. Y sí, nadie me lo ha regalado. Lo he comprado simple y llanamente porque es uno de esos cacharros que hay que enseñar en el canal, sí o sí. Bueno, así que tenemos un nuevo hub domótico. Y la familia de hubs dentro de Home Assistant sigue creciendo. Tenemos por una parte el blue, que ya está discontinuado. Tenemos el yellow y ahora tenemos el nuevo green. De colores va la cosa. Home Assistant Blue no era más que una carcasa personalizada alrededor de una placa prefabricada, uno droid. Y además hace tiempo que ya no está disponible. En el caso de Home Assistant Yellow, ya es una construcción propia del equipo de Home Assistant, en la cual poder pinchar una Raspberry CM4. Es decir, una Raspberry Pi específica como módulo de computación. Y es un cacharro potente. Tiene un slot M.2, tiene un chip Zigbee thread incorporado, incluso tiene la posibilidad de alimentarlo por POE en alguna de sus versiones. Pero el primer problema es que, como ocurre con las Raspberries, conseguir una Raspberry CM4 es difícil porque hay poco stock y están muy caras. Así que en esencia es un dispositivo, este Home Assistant Yellow, que se convertía en algo bastante caro. Y se acerca a los 300€ en el momento en el que le añadimos la Raspberry CM4. Y la verdad es que, sinceramente y personalmente, nunca he terminado de verle la utilidad completa al Yellow. Y os explico por qué. Considero que alguien que ya tiene los conocimientos para comprar los componentes, pinchar la CM4, saber todo lo que tiene y poder sacarle utilidad a un slot M.2, tiene los conocimientos para comprarse un mini PC, que le va a costar tranquilamente lo mismo y tener más potencia y más flexibilidad. Faltaba un dispositivo de entrada, un hub para todas aquellas personas que no tienen un gran conocimiento técnico y quieren aterrizar en el mundo de Home Assistant. Y ese es el Home Assistant Grid, de nuevo creado por el equipo de Home Assistant. Tiene un SoC Rockchip RK3566 ARM, es un Cortex A55 a 1,8 GHz, 4 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento eMMC, dos puertos USB 2.0, un puerto Ethernet Gigabit, un puerto HDMI pero solo para recuperación y diagnóstico, y hasta un slot microSD para recuperación y que en el futuro puedas reutilizar el hub para cualquier otra cosa. Todo esto en un cuerpo con ventilación pasiva, no tiene ventiladores, por lo tanto cero ruido. Transparente por arriba y con un heatsink de aluminio enorme en la parte inferior. Sobre la mesa es un hub que puede soportar una instalación de Home Assistant decente sin ningún problema. No os preocupéis que le he dado chicha. Tiene un SoC un pelín menos potente que la Raspberry Pi 4, pero más que suficiente para poder mover Home Assistant sin ningún problema. Pero esto es lo que hacía falta, un hub modesto que no requiere ser manipulado y solo hay que enchufarlo para que funcione. Con Home Assistant reinstalado, pequeño y silencioso. Lo han sacado a un precio recomendado justo por debajo de los 100 dólares, de hecho 99. Y como es el precio recomendado, en cuanto esté en más sitios tendrá a bajar un poquito de precio. Y para ello lo que han hecho es sacar un hub básico. Tiene Ethernet, pero no Wi-Fi y no tiene conectividad extra, Z-Wave, Zigbee o Thread. Para ello simplemente hará falta enchufar un stick como hacemos con los mini PC. Y ese es el tema, no existía algo así en el mundo de Home Assistant. O te lo montabas tú, te buscabas la vida en resoluciones de mini PC, un NAS o una placa con un SoC en el que tenías que ver qué distribución montar. O bien te ibas a algo como el Yellow y soltabas unos cuantos billetes. El Home Assistant Green busca competir con los modelos de hub de G-DOM, sobre todo Luna, que cuesta el doble. O con sistemas como Habitat, que a nivel de software están muy por detrás de Home Assistant. Y a nivel de precio, también están por encima. Hola hola, si te gusta lo que estás viendo, dale un like y suscríbete, está por aquí abajo. En la caja viene todo lo que hace falta, que básicamente es un cable de red y el adaptador de corriente. Con adaptadores para enchufe británico, americano y europeo. Todo bien hecho. La puesta en marcha es enchufar la red, enchufar el adaptador y ya. El hub se encenderá, se conectará a internet y descargará la última versión de Home Assistant. Por supuesto lleva Home Assistant OS. Y unos minutos después tendremos Home Assistant listo para empezar. Podremos conectarnos desde la aplicación del móvil o bien a través del navegador en nuestro PC. A ver, que os lo digo en serio. Esto ha sido creado para alguien que en su vida ha tocado Home Assistant ni un dispositivo de este tipo. Para alguien que tampoco ha montado nunca un mini PC y no tiene ni idea de por dónde empezar. Esto es más fácil de echar a andar casi que emparejar un enchufe de tuya. En el caso de que nos cepillemos haciendo pruebas lo que lleva dentro y deje de funcionar, lo que tendremos que hacer es coger el hub, tirarlo a la basura y comprar otro. En el caso de que nos carguemos lo que hay dentro, simplemente en el slot micro SD meteremos un SD con la imagen de Home Assistant. Está todo en la documentación y en 5 minutos y con un backup tendremos todo tal y como estaba. Es un dispositivo que va a durar mucho tiempo o básicamente nos va a durar todo el tiempo que queramos. El proceso de onboarding de Home Assistant cada día es más fácil. E incluso si ya tienes dispositivos domóticos por casa, es posible que muchos de ellos los encuentre directamente. Y sé que muchos me vais a preguntar si este dispositivo tiene potencia suficiente para correr Home Assistant y addons. No es un mini PC, pero creedme, salvo que queráis hacer transcodificación de vídeo 4K o meterle Freegate, que como máximo va a soportar un par de cámaras, soportará mucho más de lo que pensáis. Y no digo que creáis lo que os digo, digo que me he vuelto loco. Así que he empezado a meterle todos los addons que he podido. Todo el sistema de Whisper y Piper para el reconocimiento de voz y TTS, bases de batos, Grafana, Influx, Node-RED y Spihome, AdWord, Tailscale... Ha sido momento o revienta el cacharro o reviento yo. Y no, no ha reventado. A ver, no es un mini PC, no se compara con eso. Pero el caso es que se ha tragado todos los addons, los ha arrancado, todo seguía funcionando bien, la CPU se mantenía estable, la memoria también... Y entonces me he dicho, ventilación pasiva, vamos a ver cómo va esto de temperatura. Y tampoco, se mantenía templado. Lo he estado midiendo con la cámara térmica y la verdad es que no ha pasado de templado. Después de un día enchufado he vuelto a hacer las mediciones y como veis sigue igual. Es que no se calienta, que también tiene sentido, el heatsink es enorme. También he hecho la prueba de darle conectividad a Zigbee. Así que he enchufado el dongle Zigbee de Home Assistant, el Sky Connect, aunque valdría cualquiera. He activado el soporte dual Zigbee y Thread y automáticamente ya tenía mi red Zigbee, Thread y Matter junto al Home Assistant Green. Así que 99 dólares después os voy a dar mi opinión sobre este cacharrito. El Home Assistant Green es un dispositivo de entrada. Y lo dejo claro, es un hub para montar Home Assistant y empezar a crecer. Y que si vuestra casa domótica crece mucho en dispositivos y entidades, y hablo de cientos de dispositivos y automatizaciones, en algún momento y ya con más experiencia, quizás deis el salto a algo más potente. Pero si esto lo va a usar alguien que quiera montar unos pocos dispositivos y tener sus automatizaciones sin volverse loco, pero con potencia, tendrá hub casi de por vida. Ahora bien, ¿quieres meter 5 o 10 cámaras con Freegate y reconocimiento con un Coral? Pues no es para ti. ¿Quieres instalarle Plex y hacer transcodificación 4K al vuelo mientras streameas a dispositivos en tu casa? Pues no es tu dispositivo. Creo que se entiende por dónde voy. Este es un dispositivo maravilloso para llegar y regalárselo a ese familiar que quiere montar domótica en casa sin la cutrez de comprar cosas de 40 marcas y tener 25 aplicaciones distintas en el móvil que al final no funcionan las unas con las otras. Y esta es la forma de hacerlo sin que tenga que aprender Linux o tenga que buscarse la vida montando un mini PC o un NAS y aprender cosas que posiblemente ni le van ni le vienen. Y si ese familiar eres tú, también me vales. Todos los que en algún momento me habéis escrito un comentario diciendo que os gustaría empezar a montar Home Assistant pero que no sabíais ni por dónde empezar, qué comprar, que se os hacía muy cuesta arriba, pues el Home Assistant Green es la solución. Alguno me dirá que hay dispositivos todavía más baratos con un shock parecidos. No os preocupéis que alguno lo veremos en el canal. Y efectivamente es así, pero aquí estáis pagando dos cosas. Lo primero es que es llegar y enchufar. Viene con Home Assistant y te garantizas que todo funcionará bien hoy y dentro de un año. Y lo segundo es que ayudas al proyecto, que nunca está de más recordarlo. Junto al anuncio salió un batch de 1000 unidades en SID Studio. Os voy a dejar el enlace aquí abajo, pero es bastante posible que cuando veáis este vídeo ya no haya stock porque las unidades estaban volando. Te recomiendo que dejes tu mail en la página de SID Studio para que te avisen cuando vuelva a haber stock porque es un dispositivo que ya os digo que posiblemente lo van a ir restocando y se va a agotar. También he dicho que a partir de noviembre estará disponible en más distribuidores y localizaciones geográficas. Así que como siempre, aquí en la descripción del vídeo os iré dejando actualizaciones de tiendas donde lo vendan y también lo pondré en la comunidad. Así que es un buen momento para que te suscribas al canal si no lo estás ya y así te lleguen notificaciones cuando lo publiquen. Y me vais a decir que estoy contento. Pero es que lo estoy. Hacía falta algo así. Como siempre, gracias a mis patreons y a los miembros por hacer posible que le pueda dedicar tiempo al canal. Y aquí os dejo un par de vídeos para que sigáis conmigo un ratito más. Cuidaros, sed buenos, chao.